Buenos días, buenos días, estamos iniciando el año, se acabó con el ánimo, bueno, bienvenidos nuevamente a este nuestro primer encuentro del año, queremos tener mucho más, entre ellos cursos, talleres, charlas, para aprovechar, entonces ahora vamos a aprovechar a Natalia que está aquí, vamos a darle la bienvenida también a nuestro director Pedro Suárez, quien está con nosotros, también Francisco Jiménez, quien es su director técnico, tenemos también por acá a Ima Peña, quien es la encargada de recursos humanos, a Pedro Rosario, encargada de planificación, tenemos técnicos, tenemos también invitados de otras universidades como la UNFU, y nada, bienvenidos, entonces, antes de iniciar vamos a escuchar una breve palabra del lector. Primero, buenos días, Natalia, bienvenida, aunque tiene varios días aquí, pero hoy empezamos esta actividad que realmente engrandece. En conocimiento a este equipo de técnico que nosotros tenemos acá, Natalia, yo soy el último en conocerla, creo, del grupo, pero ya sé que trabajaba aquí en Jardín Botánico y aquí salió, empezaba a hacer maestría y ahora está concursando para un doctorado. ¡Guau! Bastante joven todavía que se ha recogido, ¿no? No, no, realmente. Se ve como muy baby todavía para ya llegar a alcanzar esos logros, realmente es importante, parece que te ha esforzado bastante y eso, eso es por supuesto, definitivamente trae esos frutos y lo van a traer a temprana edad esos frutos. Así yo espero que ustedes lo técnico que aquí se están especializando, pues también se pueden, ¡hey! Caer atrás Natalia, ¿eh? Porque ella no puede ser la última, ella puede ser la primera, pero no puede ser la última. Así que ustedes, los técnicos de aquí, los demás que quedan, que están ya finalizando su carrera, pues que se animen, que ustedes también tienen otra oportunidad para, también para prepararse, que la institución como tal, pues le daría la oportunidad y cualquier cosa que tenga, cualquier tecla que tenga que tocar, pues pueden contar con la institución porque esta institución está para eso, para formar técnico, para formar técnico y bien formarlo. Y que luego, igual que Natalia, pues que vengan aquí al jardín a transmitir esos conocimientos, que para lo único que sirve el saber es, precisamente usted tiene la oportunidad de transmitir lo que usted aprende con otros compañeros que necesitan eso. Y aquí está Natalia precisamente para fortalecer, para darnos esa oportunidad, aprender algo que ella sí lo sabe, porque ella se está especializando en Italia y nosotros vamos a estar preparados, pues, para escucharla. Así es que Natalia, bienvenida a su jardín y botánico, porque esto es más extraño para usted. Bienvenida. Ahora vamos a leer una reintroducción sobre la hoja de vida de Natalia, para que más o menos se centren en cuál es el objetivo de Natalia ahora mismo aquí en el barrio. Natalia estudió su licenciatura en Biología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la cual se graduó con honores. Cursó su maestría en Ciencias Biológicas en Western Michigan University. Actualmente es candidata a Doctoral en Ciencias Biológicas en la Universidad de Illinois, Chicago. En esta ocasión se encuentra en el país tomando datos morfológicos de los especímenes de nuestro herbario, los cuales corresponden a los géneros Wicmaquia y Picaenia, para determinar si tienen patrones biobiográficos evidenciados en su morfología o si se corresponden con grupos identificados a partir de la secuencia de ADN. Esto con el objetivo de estudiar los patrones biobiográficos que dieron origen a la distribución actual. Todo esto para ser utilizado en su proyecto de tesis doctoral titulado Biografía de los géneros de planta Wicmaquia y Picaenia, perteneciente a la familia Romeridace en el Caribe Insular. Con nosotros Natalia. Buenas, hola a todos. La verdad que no esperaba como tanta formalidad hoy, pero primero para mí es realmente un honor muy grande poder venir aquí y compartir los resultados de este proyecto que yo sé que aquí muchísima gente me ha ayudado a poder llegar al punto en el que estoy. Por razones de la pandemia, mi trabajo de campo y de revisión del barrio se atrasó bastante, por lo que ahora ya casi finalizando el doctorado es que vengo a tener algunos resultados disponibles. Esto es bien reciente, algunas de las cosas que voy a presentar, así que con más razón todavía estoy muy contenta de ya poder compartirlo y poderlo compartir aquí. Como decía el director, yo trabajé aquí por muchos años y considero que esta es todavía mi casa. Bien, entonces, yo estoy enfocando mi trabajo doctoral en dos grupos de promedias que son importantes en el caribe en el caribe en el caribe en el caribe. Voy a hablar solo brevemente un poquito de eso para enfocarlo, pero lo que me voy a enfocar en esta presentación es sobre el trabajo que he hecho con las caribe en particular en la República Dominicana. Bien, entonces, la familia promediasia es una familia bastante importante, de importancia económica, como por ejemplo, todo el mundo conoce a la piña, es un producto alimenticio muy importante. También tiene plantas de importancia ornamental, como muchas tilancias, entre otros grupos, pero también son sumamente importantes para los ecosistemas. Es una familia neotropical, o sea, solamente se encuentra entre el sur de los Estados Unidos y Sudamérica, como un solo individuo en África, una sola especie en África. Y es importante tanto en números de individuos y diversidad per se en los ecosistemas neotrópicos, pero también como hábitat para especies. En las rosetas, cuando se acumula agua, se desarrollan muchos ciclos de vida de muchos organismos, incluyendo vertebrados como ranas y sapos, que tienen desarrollo completo de sus larvas en estas plantas. Así que son un grupo, además de, en mi opinión, bastante bonitos, bien importantes. En el Caribe tenemos una amplia diversidad de este grupo, pero en sentido general tienen bajo de mismo. El grupo más numeroso es el grupo de las tilancias, y estas tienen semillas que se dispersan fácilmente con el viento, entonces pueden trasladarse fácilmente entre islas y entre el continente y las islas del Caribe. Entonces, aunque sí hay internismos en estos grupos, no es tan alto. Hay una excepción muy importante a esto, que son las picainias y las picainias. Las picainias, que por alguna razón no tenemos establecidas aquí en nuestra isla, quizás la conocen mejor como las oemergias, el nombre fue cambiado hace unos años, tras una revisión filogenética. Pero estas, igual que las picainias, tienen un patrón de endemismo exclusivos de islas. Entonces, en ambos grupos, los géneros no son caribeños, pero sí todas las especies que se encuentran en el Caribe son endémicas del Caribe y, por lo general, endémicas de cada isla donde se encuentran. Huitmaquia es súper diversa en Jamaica, sobre todo, y picainia aparentemente súper diversa en la isla española. Entonces, tienen un patrón interesante para comparar a ver qué ha pasado con estos dos grupos. Casualmente, estas dos islas son las más montañosas del Caribe, por lo que, así porque yo decidí enfocar el proyecto total. Para obtener el título de doctorado, yo tengo que escribir cuatro capítulos, cuatro, que cada uno será una publicación independiente. Uno se enfoca solamente en Wuitmaquia, en sus patrones geográficos en el Caribe, y los otros tres en Pitcairnia. Y esto es porque Pitcairnia todavía no es tan bien entendido como Wuitmaquia, necesita mucho más trabajo de fondo para poder entender todas las relaciones que se dan, por ejemplo, incluso en la República Dominicana. Bien, entonces, dejando de lado a Wuitmaquia, nos vamos a concentrar en Pitcairnia. Bien, como les decía, la familia picairnia es exclusiva del Neotrópico. También picairnia abarca una amplia distribución de este grupo. Es el segundo más numeroso de la familia, con más de 400 especies, solo detrás de Tilancia. Y es el género que tiene un representante en África, con Pitcairnia Feliciana. Todo este género tiene plantas que crecen sobre rocas y que tienen metabolismo C3, a diferencia de muchas otras broméreas que son CAM, que es una característica bien conocida de la familia. Son todas plantas, son muy parecidas en sentido general. Todas tienen esas flores bien llamativas, creciendo sobre rocas y son bien aparentes. Bien, entonces, como les decía, Pitcairnia necesita un poquito más de trabajo. Actualmente la clasificación de las broméreas se encuentra clasificada en estas ocho subfamilias y aquí vemos a Pitcairnia, que es donde se encuentra nuestro género. Aunque está relativamente bastante aceptado que estas son las clasificaciones, todavía nos encontramos con algunos problemitas que se están intentando resolver, como por ejemplo la posición de Puyoidea, una de las familias que algunas veces se encuentra sola, algunas veces se encuentra dentro de Pitcairnia. Entonces, en sentido general, la clasificación de la familia ha evolucionado mucho a medida que van avanzando las técnicas de análisis filogenético. Por ejemplo, esta nueva clasificación surgió cuando se empezaron a hacer estudios moleculares. Y ahora que se están incorporando estudios genómicos, no solo a partir de unos cuantos genes, entonces también ha ido cambiando mucho como la clasificación en ciertos grupos, que es el caso de Wisman, que por eso vemos el cambio de nombre. Dentro de Pitcairnia, tenemos a Pitcairnia aquí. Hay bastante consenso de que es un grupo monofilético, que es un grupo real, pero de nuevo se necesita todavía más trabajo global en todo, con todo el género para lograr esto. Y me parece que hay una persona ahora mismo trabajando con la filogenía del género completo, lo que ojalá hubiese salido antes para que me ayudara un poquito. Pero bueno, vamos a ir construyendo a medida que se va trabajando. El grupo del Caribe se encuentra aquí, el grupo Domingensis. Yo estoy enfocándome en todo este grupo precisamente para poder abarcar, entender un poquito la relación de las especies dentro del Caribe. O sea, este trabajo fue basado en un estudio con, creo que tres genes nucleares y el cloroplasto, y el estudio no fue muy concluyente. Los análisis a partir de los genes nucleares no dieron ningún resultado confiable, que uno pueda decir, sí, este es un grupo real con bastante soporte, nada por el estilo. Entonces, este árbol fue construido a partir del cloroplasto, donde sí aparece haber apoyo para el clavo domingensis. Ahora bien, ahí están todas las especies del Caribe, pero hay también algunas especies de Sudamérica y de Centroamérica, incluidas dentro de esto. Y a falta de que no hay una filogenia robusta, confiable para el grupo, entonces yo tengo que incluir un poco más de especies para, porque mi interés no es reconstruir la filogenia del género, mi interés es saber, por ejemplo, si todas las especies del Caribe pertenecen al mismo grupo, si hubo, por ejemplo, un solo evento de colonización hacia el Caribe, o si fueron múltiples eventos que dieron lugar a la distribución que conocemos actualmente. Me interesa saber también si hubo un solo evento de colonización de la isla española y luego se diversificaron una vez aquí, o si por igual el resultado de múltiples eventos de colonización. Me interesa saber cuál es el rango ancestral y qué rol juega en las montañas, en la diversificación del grupo dentro de la isla. Entonces, para todo esto hay que conectar mucho material que ha sido logrado, por ejemplo, en viajes de campo aquí en el país, en algunas de las islas del Caribe, pero sobre todo por colecciones vivas en museos, porque sale muy caro andar viajando mucho, por más divertido que sea para el proyecto. Entonces hay que tratar de abaratar un poco los costos, porque también el trabajo de laboratorios es bastante caro. Bien, entonces, enfocándonos un poquito más dentro de la región del Caribe, cuando hablamos de Caribe insular, nos referimos a las islas y las andillas mayores y las menores. Les comentaba que teníamos que incluir muestras de Sur y Centroamérica para lograr un consenso de cuáles especies pertenecen al grupo Domenigensis, pero es sobre todo a estas, a las andillas mayores y menores a las que nos referimos. En Bahama, por ejemplo, no está presente el género Pitcairnia, pero en las demás sí. Bien, entonces, ¿qué sabemos de la distribución aquí en el Caribe? Actualmente hay 14 especies identificadas, hay una extra, vamos a decir, Pitcairnia y San Julián, que fue identificada a partir de este címenes del barrio en la República Dominicana, pero que el investigador que lo hizo murió, no sé si mucho antes, mucho después, pero el punto es que esa especie quedó medio en el limbo, entonces también la incluimos para los crímenes. Ese fue Jiménez. Rick, Robert Rick. Bien, entonces, como ven, tenemos una gran diferencia entre la diversidad que hay del género en el Caribe. Vemos, por ejemplo, Cuba tiene solamente una especie, el número se refiere a este número de orden, simplemente, no la cantidad. Cuba tiene una sola, Jamaica una sola, Puerto Rico una, que esa se comparte entre varias islas, y República Dominicana, o la Española, perdón, está aquí con seis especies identificadas para la isla. Esta mayor diversidad en la isla llama mucho la atención, bastante interesante, porque aquí en esta isla ese género tuvo el de diversificarse tanto. Cuando vemos el árbol del que hablaba ahorita, hecho a partir del cloroplasto, vemos que hay unos cuantos problemas todavía con estas especies. Vemos, por ejemplo, a Picaerian Gustifolia, que es una que se encuentra en Puerto Rico y varias de las islas de las Antillas Menores. Vemos que se encuentra una por aquí, otra por aquí, debe haber otra por algún otro lado. O sea, vemos que hay algunos todavía problemas. Si nos enfocamos en las de República Dominicana, que fueron incluidas, o las de la Española, que están aquí abajo, vemos también que hay domingensis, se encuentra en dos lugares diferentes, del árbol, y así. Eso es importante, y voy a hablar un poquito más de eso después, pero para ir entendiendo. Una, individuos diferentes de la misma especie deberían aparecer aquí como aparece fuerte ese, uno al lado del otro, unido por un antepasado común. Esta diferencia aquí que vemos domingensis aquí arriba y domingensis aquí abajo, pues nos indica que esos dos individuos, aunque estén identificados como la misma especie, realmente no son la misma especie. Claro, tenemos que entender que este, sabemos que este análisis, este árbol, tiene sus problemas metodológicos y de otro tipo, entonces tampoco es que le creemos 100%, pero sí es una indicación de que se necesita trabajar más sobre esto para esclarecer las relaciones. Y eso pasa a través de todo el árbol. Entonces, por esto, necesitamos cambiar un poquito los métodos. Como les decía, este árbol fue hecho solo con el cloroplasto, o sea, es una información bastante limitada comparando con la cantidad de genes que hay en el núcleo. Entonces, ya estas técnicas de Sanger Sequence, donde se secuenciaba solamente uno que otros genes, ya están quedando atrás, en parte porque se entiende que, por ejemplo, no es lo mismo la historia genética de un gen que la historia del genoma completo. Entonces, cuando uno secuencia un solo gen en cada individuo está viendo solamente una parte muy limitada de la historia evolutiva de las especies, está viendo cómo evolucionó ese gen, lo que puede ser muy diferente a cómo evolucionó la especie completa. Entonces, ya las técnicas actuales lo que buscan son hacer técnicas genómicas, donde se incluye una gran parte del genoma de las especies. Entonces, con eso esperamos poder tener un árbol con mucho más apoyo que esclarezca mejor las relaciones. Nada es garantía, nada, ¿verdad? Pero esperamos tener mejores resultados que lo que se tienen hasta ahora. Bien, entonces ahora vamos a la isla española. Aunque mi interés es en toda la isla, ¿verdad?, por las condiciones políticas en que se encuentra aquí actualmente, no fue posible hacer viajes de campo para allá, por lo que la colecta está limitada actualmente en la República Dominicana. Sí para trabajos, para análisis posteriores, sí logré obtener ADN de muestras del barrio de Haití, entonces sí habrá alguna representación aunque todavía es más limitada de lo ideal. Bien, entonces, les cuento un poquito de dónde sale mi interés con este grupo que fue aquí con las especies de la República Dominicana. Esto es un mapa de distribución de las especies, no muy específico y un poco limitado, pero ilustra lo que quiero señalar. Tenemos aquí que son seis especies que han sido identificadas, incluimos a Arisa Juliáe, y vemos por ejemplo, si nos enfocamos en esta, Arisa Juliáe, la estrellita, se encuentra aquí identificada para el sur de la República Dominicana, con Resolí, y aquí al norte de la isla también. Entonces, vemos ese patrón disjunto aquí en la mayoría, somos americano y creo que todos estamos un poquito familiarizados con la geografía de la isla. Sabemos que hay bastantes barreras geográficas entre estas dos poblaciones y barreras geográficas muy importantes. El que ha salido al campo ya ha visto o colectado Pitcairnia, habrá notado que muchas de sus poblaciones, no son poblaciones súper extensas, como que uno la encuentre en un lugar bien amplio y en todas partes por donde va. Aunque el género sí tiene una distribución bastante arreglaísta, las poblaciones suelen ser como un poco localizadas. Me da la impresión de que no tiene como tanta capacidad de dispersión. Uno ve los individuos como siempre creciendo un poco cerca de los otros. Y eso es de las primeras cosas que me hace pensar, bueno, quizás hay algún problema aquí o con la identificación o con la delimitación de las especies. Me parece extraño que uno vea este patrón donde hay poblaciones localizadas, separadas por grandes extradiciones y grandes barreras, y eso pasa en varias especies. Uno esperaría que en poblaciones o especies donde no hay tanta movilidad, uno encontraría que las especies estarían un poquito más restringidas a su espacio y no con poblaciones tan distantes. Entonces, hay dos razones por las que se pueden dar esta situación. Una de las limitaciones que tenemos, por ejemplo, es que las bromelias todavía para las milioamericanas no tienen una clave de identificación, que es uno de los objetivos de mi proyecto. Entonces, de nuevo, todo el que la ha colectado sabe lo difíciles que son de identificar. Se parecen bastante entre ellas y como no tenemos una clave en que ayudarnos, entonces puede haber problemas en la determinación de las especies cuando se colecta. Pero también pueden haber problemas en la delimitación, o sea, en qué nombre está asignado para cada población. Entonces, uno de mis proyectos es un estudio de delimitación de especies que es basado en ADN, o sea, en datos genómicos, datos morfológicos para comparar los patrones morfológicos dentro de la isla y ver si corresponde la morfología con la genética. Y análisis de delimitación de nicho para ver también si estas especies candidatas, como se conocen, corresponde también con una diferencia en ambientes. Bien, entonces, es en este contexto un poco donde sale este proyecto, que fue como un proyectico que surgió, no uno de mis capítulos originales, pero a mi universidad llega un profesor que trabaja mucho con ARN, con transcriptómica, para hacer análisis filogenéticos. Bien, entonces, el transcriptoma es el... Es la colección de ARN mensajero que se encuentra en la célula. Normalmente el transcriptoma se usa para análisis de expresión genética, a ver, por ejemplo, si hay diferencia de los genes que expresa una planta, vamos a decir, entre el día y la noche, y diferentes situaciones requerieron interese investigar. Se está comenzando, ya tiene un tiempo, utilizándose también para estudios filogenéticos, porque sale mucho más barato hacer un transcriptoma o secuenciar un transcriptoma que hacer otras técnicas genómicas para secuenciarlas. Pero, ¿qué pasa? Tienen sus limitaciones, como por ejemplo, que el ARN, para uno poderlo, para extraerlo eficientemente, se entendía que uno tenía que colectarlo usualmente en nitrógeno líquido para frisarlo inmediatamente, porque el ARN es una molécula que se degrada mucho más rápido que el ADN, por la misma naturaleza de para qué sirve la molécula, la célula la quiere para hacer proteína, si no quiere que esté permanentemente circulando en la célula, entonces la intención es que se cree ARN, se forme la proteína y se degrada. Mientras que el ADN es tu copia de seguridad de toda tu información y tú la adquieres permanente, entonces se degrada, el ARN se degrada mucho más rápido que el ADN. Entonces, siempre se utilizaban nitrógeno, todavía se utiliza nitrógeno líquido para la colecta o una sustancia que se llama RNA later, donde se coloca el tejido ahí y luego eso se lleva al laboratorio y se procesa. También eso tiene que estar guardado a menos 20 grados, o sea, la logística para colectar ARN en campo es un poco difícil, tú tienes que cargar con nitrógeno líquido, tienes que tener acceso a un freezer o de menos 20 o de menos 80 grados, lo que es sumamente complicado en la mayoría de las situaciones y entonces ha limitado mucho el uso del ARN para análisis pilogenético a pesar de lo mucho menos costoso que resulta. Entonces, el año pasado se publica este artículo donde estos investigadores utilizaron, extrayeron ARN a partir de muestras que tenían en sílica, pero ellos lo guardaron a menos 80 grados rápido, después, así que un poco simulando las condiciones normales. ¿Qué pasa? Llega un profesor a mi universidad, él ha impusado un profesor nuevo que trabaja con ARN en el proyecto y me dice tú tienes muestras en sílica, yo sí, quieres ver si podemos trabajar con esto, a ver si realmente se puede, porque él estaba sumamente sorprendido que se pudiera extraer ARN eficientemente de muestras en sílica. Yo, sí, perfecto, claro. Bien, entonces, mi proyecto había sido diseñado o fue diseñado para trabajar con ARN. Entonces, en el campo yo colecté todas mis muestras en sílica gel y así se fueron de aquí para Chicago, duraron para el momento en que hicimos el trabajo de tres a seis meses a temperatura ambiente, sin ningún cuidado con eso porque las muestras no habían sido colectadas para trabajar con ARN. Bien, entonces, el objetivo principal del proyecto, estos son los dos colaboradores, el profesor y un investigador postdoctoral, ver si se podía extraer ARN eficientemente de muestras guardadas en sílica gel, que estuviesen guardadas en sílica gel, que estuviesen guardadas a temperatura ambiente y si esto realmente se podía utilizar, si era de calidad adecuada para utilizarse para análisis filógenos. Bien, entonces, efectivamente, extraemos para sorpresa de todo el mundo, extraemos ARN de todas las muestras en suficiente calidad para poderse secuenciar. Cuando hicimos las secuencias, el análisis de calidad dio bueno para todas, no hubo absolutamente ningún problema. Uno de los inconvenientes de trabajar con un transcriptoma es decir que la parte de computacional es bastante intensiva, entonces, necesitan muchos recursos computacionales para hacer esto, pero una vez ya limpiado toda la muestra, se tienen que eliminar secuencias que son de otro grupo, como cosas que pertenezcan a animales o bacterias, hongos, virus, todo eso se tienen que eliminar y al final, entonces, uno se queda, en teoría, con el ARN de la muestra que a uno le interesa. Eso se compara con transcriptomas que hay disponibles en línea para otras promedias y se comprueba que realmente correspondan a estos grupos y que no sean cosas de otras plantas que hubiese contaminación. Bien, entonces, a partir de aquí podemos ya empezar a construir nuestro árbol y un poco de la historia del grupo. Entonces, bien, estos, los números aquí corresponden con los números aquí de colecta y aquí abajo tenemos los grupos externos que son dos especies de suramérica. Bien, entonces, de entrada, vemos un patrón interesante y realmente un poco esperado. Bueno, esta división que tenemos aquí, vemos que hay una primera división en dos grupos, se corresponde con la cordillera central aquí. O sea, evidentemente la cordillera está funcionando como una barrera entre las poblaciones. sin embargo, no es una barrera tan, tan eficiente. Esta, dice, esto aquí se refiere a la distancia genética entre las especies y es sumamente pequeña. O sea, son individuos, aunque haya esa clara separación entre un lado de la montaña y el otro, la distancia genética entre los individuos es sumamente pequeña y es una de las cosas que nos empieza a indicar como, ok, cuidado si no solo no, la clasificación actual no se corresponde con la real, sino que cuidado si no son tantas especies. Entonces, vemos un patrón geográfico claro que cuando le ponemos los nombres a esto, estos nombres se corresponden con las especies, con las localidades que fueron muestreadas, son nombres que corresponden con lo que está en los herbarios, y vemos que tampoco hay grupos monofilétricos. Bueno, eso es de lo que les hablaba al principio. Todos los estudiantes de biología aquí conocerán una imagen, una gráfica parecida a esta, donde lo que es importante para la verificación de grupos, o uno de los factores que son importantes, es que estos grupos sean monofilétricos, que es el grupo que está en amarillo. O sea, todos los descendientes de un antepasado común pertenecen al mismo grupo. Aquí vemos que los nombres están a todo lo largo del árbol, o sea, no hay ningún patrón que se corresponda con la genética en ese sentido, y tampoco hay un patrón que se corresponda con la geografía. Entonces, hay unas salvedades que hay que hacer. Primero, como el objetivo del proyecto era simplemente ver si funcionaba esta técnica, no incluimos la cantidad necesaria de individuos para hacer estos análisis, eso viene en una parte posterior. Entonces, los resultados no son tan robustos, pero sí son una indicación de que posiblemente estamos viendo que este es el caso de una sola especie, bastante diversa y no de las cinco o seis especies que habían identificadas para la isma. Estos patrones también se confirman con los análisis de componentes principales, donde se identifican básicamente los mismos grupos que vemos en el árbol, por ejemplo, está este aquí, este grandecito, y así sucesivamente. O sea, el PC1 corresponde bastante bien con los grupos generados por el árbol. Estamos también haciendo unos análisis de migración, o de barreras migratorias, donde también tenemos todavía un poquito de las mismas limitaciones por la falta, por no incluir tantos individuos en el análisis. Pero, todo hasta el momento parece indicar que nos encontramos frente a una especie bastante diversa. Mi impresión, basado un poco en lo que había comentado en estas dos fotos, vemos que la diferencia entre los... Y estos son individuos típicos de la población. Vemos, por ejemplo, este individuo bien pequeñito, y este uno de los más grandes, si no el más grande que colectamos en los viajes de campo. Y estos dos individuos están aquí, en el árbol, los más cercanos genéticamente unos al otro. Y cuando uno se va al campo, no incluye ese mapa ahí, pero... Bueno, aquí se lo puedo indicar. Uno está en Cabo Frances Viejo, y el otro como media hora caminando. O sea, están bien, bien cerca uno del otro. La única razón por la que yo colecté los dos fue porque ya yo conocía esta población, y cuando vimos esta tan cerca y tan diferente, fue como, claro, no, eso hay que... Hay que incluirlo en el análisis para ver qué está pasando aquí. ¿Qué yo creo que pasa? Es simplemente una especie con una alta plasticidad morfológica. Por ejemplo, una diferencia entre estos ambientes es que esta se encuentra, como ven, directamente frente en el farallón, frente al mar, bien atacada por los vientos, alta salinidad, mientras esta, aunque está bastante cerca, no es que está lejos del mar, pero se encuentra en un área mucho más protegida de los vientos, con mucha vegetación alrededor. Entonces, simplemente creo que es una especie sumamente variable, lo que explicaría en parte por qué era tanto trabajo identificarla y asignarle a esas especies el campo. Definitivamente, cuando yo estaba haciendo los vientos de campo, le comentaba a Pedro y a Ernesto, que fue quien nos acompañó a los vientos de campo, era como que cada polazo que llegaba me decía, ah, pero esa es diferente, esa se ve diferente, esa se ve diferente a la otra, pero las diferencias son todas de grado, o sea, no hay ninguna estructura diferente y nada por el estilo son, esta tiene las ojas un poquito más anchas, esta tiene más escamas, esta tiene más espinas, pero no son estructuras que en ningún caso esté ausente en una u otra especie. Entonces, como conclusión importante de este proyecto, sí podemos extraer el área de muestras guardadas en silica gel, a temperatura ambiente, sin mayores cuidados. Lo que es un resultado bastante importante porque eso es donde puede impulsar que se hagan, reducir los costos significativamente para hacer los análisis filogenéticos. Entonces, sí ese material aparente ser de suficiente calidad y concentración adecuada para hacer los análisis genéticos correspondientes y que parece que las pequeñas la han establecido. No tienen la diversidad que esperábamos. Yo contaba con poder nombrar unas cuantas especies en este proyecto, pero bueno, eso se quedará para otra ocasión. Bien, entonces, les comentaba que hay que incluir más individuos para estar seguros de estos resultados incluir la parte morfológica y la parte de modelamiento de nicho para ver entonces cómo todos los elementos se complementan y tener una delimitación adecuada de las especies, lo que es muy importante para tener una política adecuada de conservación. O sea, esto cambiaría drásticamente el panorama del estado de conservación de este grupo en la isla. Todo esto será también parte de mi proyecto ya con los análisis y con el ADN que era lo que ya estaba planificado y comprado y espero ya que el año que viene poder tener esos resultados para poderlos compartir. bien, entonces, mucha gente como les decía ha contribuido a este proyecto y al proyecto más grande que incluye el trabajo en el Caribe. Estos proyectos son caros, hay que andar escribiendo mucho y pedir muchos fondos, solicitar muchos fondos a muchas instituciones y por suerte he logrado trabajar con esto. Y bueno, muchas gracias, realmente un placer compartir esto con ustedes. Ahora ya hablo ahora de las preguntas, si tienen preguntas, bueno, vamos acá primero. primero felicitarte Natalia por el excelente trabajo que has realizado. Las o las pequeñas nuestras porque todavía hasta que no se demuestra lo tráfico. O las caribeñas, ¿tienen el mismo hábito de laveras que en las que están en otro territorio continental? Sí, son, en ese sentido son todas bastante parecidas. yo tuve el chance de verlas en las islas vírgenes de Estados Unidos, en Santa Cruz, San Tomas y San John y es básicamente, y en Puerto Rico y es básicamente lo mismo. Crecen en las laderas, crecen directo frente al mar, le gustan mucho las laderas de los ríos, es básicamente lo mismo. Y veo que alguna de las especies tienen preferencias por la serpentina, algunas, obviamente, no sé si es la misma o hasta que se determine si son una especie o la otra. Sí, eso podría ser un factor importante, la preferencia por el suelo, porque sabemos la serpentina suele tener alto en el mismo y muchas especies como que le gusta mucho ese ambiente, entonces, por los metales. Sí, exacto, es un factor que hay que considerar al hacer los análisis, entraría en parte del estudio de modelamiento de nichos, ver si eso tiene algún impacto en cómo se segregan los grupos. Muy serio en la pregunta. Bueno, mucha felicidad, de buena exposición de investigación innovadora. la pregunta es si hay tantas restricciones o en el número o no restricciones, sino ahí reducida la población donde la testa van las estrellas, pero las extremas que hay en la área norte o en la área sur, si no teniendo en cuenta la forma de propagación de ella o si hay alguna fauna que se encabe de la propagación a ver que creo que le limita a ella, ¿verdad? Si hay algún animal que se come la semilla y no se puede propagar mucho o si es el sustrato. Si no se ha tomado en cuenta una forma de la propagación de tener en cuenta esa variable, que es una. Y la otra es, tú dijiste, ¿verdad? Yo en una ocasión aquí se dio una conferencia del día entero de Bon, ¿cómo se llama? Bon, Alexander Bon, que es considerado padre de lo que tú estás estudiando de la biogeografía. Entonces, él estudió los cinco continentes y aquí en el mundo de los cinco años y me trajo la curiosidad y me trajo y me trajo y me trajo que le financiaron que la gente fuera multimillonario de la población es como tú tomas la muestra de la población que existe de esa otra bromelia del otro lado del mundo o en un continente nuestro, en América del Sur, si ellos te suministran, ¿cómo te suministran esa información? Ya que tienen que un parco para saber si ese síntegro en Argentina, Chile, Ecuador, ¿cómo obtienes la información? Bien, la primera, aquí no hay estudios sobre la ecología reproductiva de las picarias. Sí se sabe con certeza que en Puerto Rico el principal polinizador es un colibrí, se me escapa el nombre ahora pero es uno que también tenemos aquí y en otras partes de América también se ha estudiado que el colibrí es el principal polinizador, entonces me parece confiable decir que probablemente el colibrí por igual sea el polinizador de la especie aquí. En cuanto a la distribución de los frutos, nada se lo come, es una distribución por aire, pero no es una distribución tan aérea, tan eficiente como por ejemplo de las tilanzas o las asperazas por ejemplo que tienen estas semillas que salen volando y llegan a donde sea. La distribución de estas semillas que son un poco más pesadas tienen, si tienen alas, o sea, se distribuyen por el viento, pero no parece ser una distribución tan eficiente como en esos otros casos, entonces, que es en parte una de las razones por la que yo creo que también tienen la distribución, o sea, en cada población no es, o sea, es limitada, son poblaciones relativamente pequeñas. Entonces, sí creo que por ejemplo puede haber mucha, el colibrí sí puede hacer un buen trabajo de conectar las poblaciones, pero sí que las semillas se queden un poquito localizadas. Incluso, por ejemplo, hay algunas poblaciones que vimos como en Guansantiago, cerca de la frontera y aquí en Resolí, que las poblaciones se mantienen básicamente el mismo individuo con unas, ¿cuántos, ¿cómo se llama? Coloniales. Ajá, con unos cuantos individuos coloniales alrededor y que quedan muy pocos. o sea, en Resolí, por ejemplo, hay un individuo con su colonia alrededor y tiene años eso ahí. El asunto es que también para dispersarse las semillas a veces tiene barrera, como es en ladera, a veces tiene barrera, qué sé yo, pudiera ser algunos arbustos o algo que impidan que las semillas se adhieran. Ahora, si la roca está algo desnuda con algunos musgos o algo, puede ser más fácil. Entonces, eso limita también, me imagino. Sí, yo entiendo que sí. Yo creo que se necesita hacer algún estudio de realmente de la dispersión de los frutos, si alguien se motiva, que me ayude en eso, porque realmente me interesaría mucho saber cómo es la dispersión de los frutos para ese grupo. también hay algunos que crecen justo en la ladera de los ríos, entonces así el río se podría dispersar muy fácilmente la semilla. Y la segunda pregunta, el tema de los fondos, por ejemplo, yo conseguí fondos para viajes para Cannes y para Puerto Rico y las Islas Virgenes. No me dio para más de ahí porque las Islas Virgenes son caísimas y se le puso mucho dinero en eso. Para el resto, he conseguido mucho material de colecciones de jardines botánicos, colecciones vivas, que yo misma he colectado y que en otro caso me han enviado. Todas las de Sudamérica han sido así. He también conseguido ADN a partir de muestras del barrio, pero esas son un poquito menos, el peor depender de eso porque no siempre se puede obtener suficiente ADN para extraer. Sí me dio mucho trabajo extraer ADN de las plantas. Es muy variable como uno lo puede, con la facilidad con la que uno lo puede obtener. Las bromelias tienen muchos químicos que interfieren con la extracción, entonces toma un proceso un poquito más largo, entonces como que todo eso va sumándose a la dificultad pero al final se le encontró la vuelta y funciona. Gracias. La profesora Ángela y Sip. Muchas gracias, muy buena tu presentación y espero que pronto salga el artículo de esta a mí yo tenía que ser sobre los químicos porque yo sé que las plantas son fábricas químicas a menudo eso no se tomaba en cuenta en la extracción ADN pero por experiencia hemos ido aprendiendo como fue el caso de los citas con los balsínios y de ahí empezamos a pensar también en la botella de nitrógeno y realmente es un problema el asunto de las endofitas también de las otras seres vivos que viven dentro de una planta que pueden ser hongas, bacterias, virus que también interfieren con eso y es muy interesante eso que existe porque demuestra que hace un tiempo lo que sacábamos y pensábamos que era de generar cualquier cosa y que a nadie sobre eso tampoco se le ocurrió pero mi pregunta valería es ¿cómo tú valoras y qué peso le da en tu trabajo a la dispersión de larga distancia en tu trabajo? porque me parece que para la bromelia es muy interesante también Sí debo decir primero que sí entre las diferentes especies del Caribe sí hay otras diferencias más puntuales que te puedes decir así la especie de réplica dominicana sí son diferentes a la especie que se encuentra en Cuba por ejemplo me parece que como la dispersión de semillas aparenta ser limitada sí debe darle trabajo dispersarse por ejemplo de una isla a otra y si realmente resulta ser cierto para todas las especies del Caribe que los colinizadores son los colibríes por ejemplo el colibrí que se encuentra en Puerto Rico no es el mismo que se encuentra en la República Dominicana no es el mismo que se encuentra en Cuba entonces sí eso ayuda a que haya a que los grupos dentro de cada isla se aíslen y se mantenga la separación entre las especies me parece todavía no tengo los datos para decir eso con mucha certeza pero me parece que por ejemplo en el Caribe eventos como tormentas huracanes han sido responsables de dispersar originalmente las semillas a estos lugares y entonces asientan las poblaciones y se crea la diversidad ya sea poblacional o de especies dentro de dentro de cada de cada isla ¿otra pregunta? bueno pues vamos a pero antes de terminar también no está de más felicitarlo porque es muy interesante como tu estudio de biografía nos ayuda a entender y arroja mucha luz a lo que es la taxonomía y es muy interesante y quería preguntarte que si el comportamiento del número de individuos es igual porque generalmente en el campo como tú dices uno ve unos monchecitos unas pocas especies en algún lado y así que si también tú pudiste observar eso mismo en las otras islas del Caribe que si había un número reducido dentro de las poblaciones y no eran así tan grandes tan coloniales y eso si en las islas vírgenes sí vi más o menos el mismo patrón en Puerto Rico en Puerto Rico hay una especie que hay una angustifolia a eso hay que decir eso debe ser Puerto Rico aquí la vemos muy parecida como crece en República Dominicana en los farallones o unas cuantas estando ahí bien agrupaditas en Puerto Rico cubren la pared completa o sea eso fue al lado de la carretera y eso era toda la roca todo lo largo de esa carretera todo lo que se ve ahí es picaína o sea arropaban la roca por completo lo único que crecía en esa roca era picaína sin embargo hay otra hay unas poblaciones que se parecen un poco más a las de República Dominicana hay quienes la consideran una subespecie hay quienes no yo colecté de ambas a ver que si como se se agrupan que esas se parecen crecen por el río en el yunque y crecen bastante parecidas a las que crecen por los ríos en República Dominicana pero eso si cuando lo vi me sorprendió mucho porque fue como que oh y todo eso pero salgo esa esa diferencia es muy interesante y por último si hay algo que nosotros que trabajamos en colecciones conectando plantas que tú podrías nos sugerir algún método o algún órgano especial o alguna forma que nosotros tendríamos que tomar en cuenta para que por ejemplo te ayude a ti a que cuando tú vengas encontrar cosas especiales en el material que tú digas mira por ejemplo Oscar o yo o cualquiera cuando ustedes conecten en piquenia háganlo así o de tal manera o simplemente con conectar una buena muestra y si podemos la oportunidad de tomar sí que es suficiente también colectar una muestra del barrio yo les diría que dentro de lo posible siempre que salgan al campo tratan de de colectar algo de ADN como ven se mantiene bastante bien sino también se puede preservar mejor en un freezer y eso se queda ahí por por bastante tiempo y y eso puede porque planificar por ejemplo un proyecto así con todos los viajes de campo de momento puede salir muy costoso pero si se que los viajes de campo es de las cosas más costosas entonces si se van aprovechando ya otros viajes para ir colectando por ejemplo algunas especies como aquí hay tantas endémicas algunas especies endémicas de interés que aunque no se tenga el proyecto ahora como que bueno si eso quisiéramos poder hacerlo en un futuro o sea se va creando un banco de tejido eso lo tienen muchos jardines botánicos un banco de hecho si yo conseguí materiales de bancos de tejido para para ADN que ya con la verdad la ciencia globalizada esas cosas se comparten yo le escribía a un jardín botánico tienen muestra de esto me dieron sí tomé me la di así que uno en conjunto va recreando todo todo esto aquí no me sorprendería que cuando se le hagan análisis filogenéticos a muchas de las especies que hay identificadas para acá cambia mucho la taxonomía porque todavía tenemos grupos subestudiados entonces hay muchas sorpresas por ahí que averiguar yo aunque lamentablemente Pedro no está aquí pero tú lo tenías de fin a Pedro porque me echara que no haya como la vida de leer con miedo de ir de ir sí Pedro lamentable Pedro no está aquí pero Pedro realmente fue una ayuda invaluable para este proyecto él me llevó a poblaciones que yo no sabía que existían y me dijo no vamos a doblar por aquí que aquí hay una fuera realmente una ayuda invaluable en el proyecto ¿por qué? sí con relación a la especie creo que hay población hasta en Puerto Rico y en Puerto Dominicana entonces tú citabas que en Puerto Rico el número de individuo es mayor que aquí en Puerto Dominicano en esa en ese espacio entonces sería bueno que ecológicamente ver qué sucede en ambos lugares es decir qué tipo de roca hay ahí qué tipo de sustrato hay ahí qué pluviometría cae allá qué pluviometría cae aquí qué población qué vegetación o flora asociada la acompañan allá qué flora asociada la acompañan aquí entonces puede hacer una preparación de variables en esa línea si eso una vez yo trabajé en el otro proyecto de la biografía del Caribe y hacer la finogenia para el grupo del Caribe ver como cuáles diferencias hay porque a veces pueden ser diferencias intrínsecas de la especie características que simplemente quizá las semillas son menos pesadas o sea puede ser un montón de cosas pero sí es interesante ver como en dos sitios tan cercanos uno del otro tan parecido el uno al otro especie tan parecida se comportan así muy muy diferente la exposición al viento exacto la cantidad de sustrato que puede tener un lado hay varias la cantidad de eso que le pudiese dar hay varios factores que pudiesen hay infinita dificil dar respuesta a eso vamos a ir y luego ya voy a hablar felicidades Natalia por tu presentación es todo súper interesante la pregunta que te quería hacer es sobre la parte que ahora me acuerdo de modelado de nicho que esto lo estoy comentando que también lo vas a abordar entonces para tú tomar los datos tú haces el modelado de nicho para cada especie que tenemos aquí bueno para primero para las especies que tenemos descritas actualmente para ver si se corresponde con algún patrón de nicho pero también combinado con las especies candidatas que dé el análisis de delimitación de especies entonces mi pregunta es como tú o sea como es yo no tengo experiencias en el modelado de nicho como sería el trabajo para el modelado eso tú con las coordenadas de donde se encuentran las especies existen múltiples layers no sé el término capas capas que están disponibles para los países con diferentes características bioclimáticas y eso tú lo pones en un programa y te dice cuáles son cuáles espacios son diferentes entonces ya tú con eso tú puedes hacer algunos análisis de ver si se solapan los ambientes de cada una que valen similaridades hay eso ¿es totalmente a nivel de información o se complementa con un dato de campo? no o sea los datos de campo vienen de cuando se crearon las capas pero no al nivel que uno lo hace ya totalmente informativo ¿cuáles son o cuáles que utilizas para hacer esos modelados? para el modelado usualmente Maxent y hay otro Wallace que también he usado pero Maxent usualmente es el modelo preferido para eso sobre todo cuando sí y sobre todo tiene hay preferencias si por ejemplo dependiendo de la cantidad de individuos que tú tienes eso afecta que también funciona el modelo para especies de distribución limitada no funcionan tan bien pero bueno esa es la realidad de las especies de aquí comparado con especies de los continentes por ejemplo la distribución es sumamente limitada entonces eso crea un poquito de ruido y al final por eso es importante también ponerlo todo junto la genética la morfología el modelamiento para ver como todo sí porque siempre cada análisis viene con sus limitaciones entonces uno mientras más información tenga pues con más confianza puede plantear un resultado yo me quería algo como que decía por ejemplo en la filipina yo me hice una casetera y en los talones de la casetera se pobló de una belleza o de esa planta y ya da mucho sol o sea da mucho sol se llena rápido entonces quizá lo que ocurre Puerto Rico que es un lugar similar que abre y por ejemplo cuando están en busca adentro no es lo mismo que son tantos o sea quizá sea puerto también sí quizá el cómo responde al ambiente alterado y que tanto persiste también luego de la alteración si es suplantada por otras especies o si se logra mantener si alguien que quiera trabajar con eso también se lo agradecería no tienen más preguntas yo voy a hacer más preguntas Natalia con relación a lo de la estación del ADN hay una parte específica que tomaste la huerta de cualquier parte de la planta y tenía algún tamaño una medida ya o sea tú seleccionaste la medida o una medida al azar yo extraje el ADN de la hoja es usualmente lo que lo que se hace pero tú puedes extraer ADN de diferentes tejidos y me imagino que el protocolo será un poquito diferente dependiendo del tejido que tú utilizas la medida depende también del protocolo pero eso es como bien específico para el protocolo si tú usas por ejemplo es común usar kits que ya vienen todo listo eso te dice utilizar tal cantidad de tejido o por peso que usualmente es lo que se usa todo eso viene especificado pero el protocolo que tú usas para extraer bien pues vamos a darle un fuerte aplauso a la Pali y a la Pali gracias